Muchas gracias, presidenta. Señorías, Leo. Me detienen en mi casa a las cuatro de la mañana del 6 de septiembre del 2001. Me meten en un calabozo con pasamontañas y me ponen contra la pared. Le digo al Guardia Civil que no puedo respirar y me dice que no tengo derecho a respirar. Me llevan a Madrid y me dan tres consejos. Obedecer, tener los ojos cerrados y no mirarles a la cara. Empieza el interrogatorio. Me preguntan y pegan con palos forrados de cinta aislante. Que si conozco a fulano, que si conozco a mengano. Cada no es un palazo en la cabeza. Me ponen tres pasamontañas para amortiguar los golpes. Paran y me hacen la bolsa. Me colocan una bolsa en la cabeza y la cierran aguantándola hasta que creo que me voy a morir. Ocho veces. Es como morir ocho veces. Paran y me hacen el ascensor. Me hacen ponerme de pie y de cluclillas durante horas. Me hacen firmar un papel de juzgado, pero estoy tan sudado que acaba empapado. Una mujer entra y se identifica como médico forense. Me pregunta que qué tal. Y le digo que muy mal. Se va. Tras esto, los golpes son más duros, pero las preguntas las mismas. De pie, en cluquillas, de pie. Con los palazos me caigo al suelo, pero siempre me cogen antes de que me caiga del todo. Me dicen que soy el único hijo puta que no ha hablado y que, como siga así, acabaré como enlasa ese. Me piden que les diga cualquier cosa, pero yo no sé nada. Me hacen la bolsa otra vez. Me piden que les diga dónde está mi madre, que la van a detener, que le están haciendo el ascensor en un pantano de Vitoria. Al rato me dicen que se ha muerto. Me dejan una hora solo. Se me hincha la cabeza y no veo nada. Viene uno de ellos y me la palpa. Me lleva al médico. La médica me tranquiliza y me dice que el juez está al tanto, que tengo que volver a la comisaría y que ya no me harán nada. En la comisaría, los guardias civiles me ven la cabeza, me ven la cara, se ríen, me llaman cerdo y me llaman monstruo. El 11 de septiembre declaro frente al juez, con una chaqueta en la cabeza. Cuando le hablo de las torturas, me interrumpe y me dice que eso en este país no se hace y que, si tengo alguna denuncia, vaya a una comisaría. Salgo de la enfermería de Soto del Real el 18 de septiembre. Esta es la cara y este es el testimonio de Unai Romano. Año 2001. El antes y el después. Es innegable, señorías. No se puede negar. 2001. En cinco minutos sintetiza cuarenta años de torturas. Y las torturas necesitan de impunidad. Ser antipatriota no es pedir explicaciones por esto. Ser antipatriota es no querer atajarlo. Señores del PSOE, les ofrecí el otro día un frente, un pacto antifascista. Esto es puro antifascismo. Hagámoslo. Muchas gracias.